Muy buenos días, preguntarle, vemos que tiene un negocio de alimentos, ¿qué tan fuerte ha sido el impacto de la obra? Uy no, es una reducción de ventas como del 90%. ¿90%? Sí, sí, sí. ¿Es un negocio familiar? Sí, sí es de mi hijo. ¿Cuánta gente se emplea? Tuvimos que darle las gracias al vicero y me quedé yo a ayudarle porque no era ya parquible, ni lógico, ni costeable contratar gente. Pues fue un 90%. Sí, sí, sí. ¿Corre el riesgo de cerrar? Sí. Sí, 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 estamos buscando la posibilidad hasta de irnos ya. Hay que pagar, me llegó el recibo de la luz, la renta, no se puede. ¿A ustedes les dijeron algo sobre la obra? No, nos avisaron como tres días antes. ¿Qué les dijeron? Todo completamente diferente a lo que está pasando, que iban a cambiar el drenaje, que se iba a afectar nada más una tercera parte de la calle, únicamente eso. No nos dijeron que iban a abrir semejante, o sea que la calle iba a estar sin circulación, nunca nos dijeron eso. Únicamente aquí iban a cambiar el drenaje y punto. ¿Ustedes actualmente tuvieron problemas con el drenaje? Nunca. ¿Con el agua? Nunca. Entonces, una obra que afectó. Afectó muchísimo y vaya que lo que yo he visto es que los tubos de drenaje son exactamente del mismo tamaño. O sea, con eso. Gracias.